Hola a todos, soy DonPJC y esto es Minecraft, la serie de jugando con youtubers y esta vez en Minecraft, la segunda parte, ya visteis el primer capítulo que fue una caca y bueno, vamos mejorando, vamos mejorando, mejorando los medios, tal, soy nuevo en esto hay gente más nueva que yo, como Silver, ahí tenéis lo que os he mostrado en el texto, aquí en la pantallita el canal de cada uno, de todas formas, si no habéis fijado bien, pues no pasa nada porque lo tendréis en la descripción lo que trato yo ahora mismo aquí, bueno, 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 lo que yo trato aquí, supuestamente este, llevar a salvo a Silver que es el compañero, y bueno, aquí yo no puedo contra este, digo bueno, mejor me voy porque es que estaba lagado en nota, o yo que sé que estaba, que estaba metido dentro de los cuadrados pero bueno, esto está roto, lo intento reconstruir, pero Silver, que hay que decir que Silver es muy buena persona pero es nuevo, o sea, no tienen ni idea de Minecraft, o sea, está ahí picando eso con una O y yo digo, bueno, ¿para qué? ¿para qué? Si lo único, ala, ala, encima ahora va y viene un excreto a prenderme fuego yo lo que hago es huir, huir mientras tanto, claro, Marrano Sin Guerra, que es como se llama el chaval el otro youtuber, quiere que le tepee bueno, allí está el esqueleto, lo veo, anda, voy a hacerle la del pulpo y le voy a dar, ya le he dado, no lo veo, no lo veo, voy a buscarlo no, no está, no está, me lo habré cargado, me lo habré cargado, de todas formas me voy aquí a ver si me puedo, vale, ey, ey, ¿y qué ha pasado aquí? bueno, 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 me quedo aquí tranquilito, es que va a aparecer ala, y ahora ha aparecido ahí de la nada, o sea, increíble, ¿no? bueno, en fin, acabo de morir, ya morí en el, si os acordáis, en el anterior capítulo tenía un, morí también, pero fue fuera de vídeo, o sea, fuera de cámara y sin grabar y sin nada, fue un palo enorme bueno, me da aquí otra vez, como estáis viendo, me acaba de dar yo ahí intento, intento echar agua, pero claro, el scroll no me va muy bien entonces, complicado, ¿no? así que, bueno, aquí otro, 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 venga, venga, morir por lo menos me dan experiencia, ya estoy en nivel 4 así que, está en difícil, bueno, el silver con flechas ahí y claro, el problema es que no podemos comunicarnos bien entre nosotros porque, porque claro, no sabía yo muy bien con lo de Skype y tal, no lo sabía de todas formas, todo eso en el siguiente capítulo doy, es que estoy un 99% de seguro de que se va a subir ya con nuestras voces o sea, yo hablando y también silver hablando y marranos en guerra también y bueno, aquí ya vemos, bueno, aquí vemos aquí un, un, un zombie y yo acojonado, perdido, me voy y tachán, ya no hay ninguno ya no hay ninguno, magia, brujería me pareció también haber visto aquí a un, a un creeper, pero bueno veo que no hay peligro, así que le digo, este está yendo por un sitio que no es así que le digo, ven, el muy obediente, pues viene y yo no sé dónde está silver yo silver ya no, o sea, me dice que está haciendo un túnel no sé qué historia, bueno, lo que sea mientras tanto nosotros intentamos irnos pero claro, si es que encima es de noche, o sea nos vamos cuando es de noche encima y yo silver, ¿dónde estás? y ahí tenemos a un, a un zombie anda que también, anda que también pero bueno muerta el zombie, perfecto yo siempre mirando para atrás bueno, ahí hay más gente, claro que sí, hombre, claro que sí un enderman también, ¿por qué no? o sea, ¿por qué no? y aquí, este, yo aquí intento pensar, eh, cómo, eh, podría hacer que suelte la espada porque si me lo cargo no suelta la espada entonces, o le tengo que dar una espada o algo pero al final, me lo cargo así que bueno, eh, aquí espero que, aquí me intento cubrir para que no me mate y ahora pues supongo que comeré no lo sé bien, pero bueno aquí estoy cagadito porque no sé dónde está silver y bueno os voy a hablar un poco de ellos eh, bueno, pues ellos son youtubers que no llevan mucho tiempo este año creo, eh, silver empezó este año y Marrano no me acuerdo ahí vemos que está silver y digo, vale, bien, bien ahí ataco por la espalda a ver si me lo cargo la espada mía se me rompe y bien, me caigo por un agujero por el agujero que ha hecho silver para salir de la cueva eh, y bueno, aquí intento eh, primero comer vale, primero comer porque digo, bueno es que se me tiene que restaurar la vida y tal y ahora lo que voy a intentar es, pues, hacerme otra espada pero claro entre que estoy nervoso nervoso y y que no sé dónde poner las cosas y tal pues, que ahora no tengo palos que después digo, mierda los palos no tengo palos no sé qué lo es ahora, eh no tengo palos en fin claro, y mientras tanto ellos esperando porque no sabía a dónde vamos y esta noche y hay arañas y hay creeper y hay de todo así que le digo, venid seguidme, ¿no? en plan, seguidme pero bueno yo sin espada y sin nada y lo suyo lo que intentaba era buscar tierra buscar un sitio sin nieve ¿vale? un sitio porque a mí la nieve no me gusta después nieva y no me gusta no se ve nada eh allí vemos que hay bueno no se ve muy bien allí, bueno esa es la cueva que estábamos antes en el primer capítulo eh donde empezamos y tal la primera cueva de todas aquí había un montón de cerdos que ahora me dispongo a cargármelos así que bueno seguramente cuando me cargue a los cerdos eh os dejaré una musiquita o algo eh para que la disfrutéis porque la verdad es que me cargo unos cuantos y seguramente haré algo especial con ello bueno ahí vemos yo yo también es que me pongo a cortar leña eh sabiendo que hay gente o sea perfecto eh si veis que se me laguea es por la capacidad de de mi ordenador mi ordenador tiene un terabyte y si no lo sabéis que seguramente no el fraps a mi un video de tres minutos o cuatro como mucho no menos perdón de tres minutos me ocupa cuatro gigas vale entonces a los tres minutos eh cambia de video o sea te cambia ¿por qué? porque un video no puede pesar o ocupar más de cuatro gigas entonces pasa a otro video entonces eso es una eso se ve aquí en el minecraft como una rilandización bueno aquí intento hacer yo la mesa de crafteo coger madera tal 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 para conseguir palos y con los palos pues conseguir espada que creo que hago tres o no lo sé si aquí hago tres o más adelante no lo sé si aquí hago tres y se las intento dar estamos muy cargaditos con muchas cosas esa la tiro porque digo bueno ¿para qué? ¿no? ¿para qué? la tiro ahí y ya la cogerán y nada ya la cogen ahora ya la han cogido así que nada bueno hay un enderman que hay no sé quién le pega marron le pegó y yo voy y me meto también ¿me va a matar? no no me mata menos mal o sea me lo intento cargar pero al final no sé qué pasa que se hace de día o algo bueno silver le pega y digo verá verá silver que silver el pobre mira mira lo que está haciendo es que pobrecillo bueno en el siguiente capítulo veréis a silver ya haciendo protagonizando un poco más el minecraft bueno ahí vemos que se acerca un creeper un creeper que ve la oportunidad de suicidarse y poder matar a alguien pero bueno así que ahora me voy a por cerdos y nada ya está yo creo que ya lo he dicho todo más o menos así que os dejaré con una cosita rápida de cómo me cargo a cerdos y con musiquita y tal espero que os guste así que sigamos gracias Bien, espero que os haya gustado Como me cargo a los cerdos Pero bueno Es lo que hay, no? Hay ganas de comer y hay que comer Así que, a matar cerdos Bueno Aquí ya me teletransporto Porque bueno, anteriormente Aunque he hecho algunos cortos y tal Y a lo mejor no lo habéis visto Digo que Bueno, digo yo, no, lo dice Marron, que es muy buena idea Que para que se encuentre Un sitio mucho mejor Pues que cada uno que se vaya Para su lado, no? Y es mucho más fácil, o sea Para un lado distinto Entonces Marron encontró este sitio y Nada, me teletransporté con él Me teletransporté Me teletransporté con él Y nada, y ahora estoy Teletransportando a A Silver, que siempre tarda un poco Será porque tiene el A.J. O algo, no lo sé No lo sé, la verdad Silver y el otro Creo que tienen Skype Están hablando entre ellos y tal Y yo no, porque claro Estaba comentando el vídeo El problema de Es que el audio no se ha grabado ¿Por qué? Ah, no lo sé Yo no lo he matado Se ha muerto porque Por lo que pone ahí Se ha muerto Por hambruna No sabe comer Parece No hombre Supongo que sí sabe comer Y Y bueno Se ha muerto porque No ha comido Y Y nada Cuando te quedas sin la barra de comida Pues se te van quitando los corazones Y se te quitan todos Si tienes armadura A lo mejor Se te queda alguno No lo sé No lo sé Y bueno Pues le digo que recoja y tal Porque lo veo ahí con Perdidillo, ¿no? Con todas las cosas que estoy viendo yo Pero bueno Ya os digo que Silver es Es muy nuevo Es muy nuevo Y bueno Me encanta la textura esta Y además el sitio que Que ha pillado marrón Yo le digo marrón, ¿vale? Yo sé que es marrón Pero como no ha puesto el acento Es lo que pasa Es lo que pasa Desde aquí un saludo, ¿eh? Marrón Y bueno El otro, por cierto El otro youtuber No ha podido asistir El otro era El del capítulo anterior Porque Quería Irse a comprar Un micro Para hablar por Skype Porque el pobre No tenía micro Y entonces no podía Y bueno Ahora quiero que me siga A ver si sabe nadar Sí, bien Sabe mantener Pulsado El espacio Es que es muy nuevo Es muy nuevo Ya le enseñé yo Hace dos semanitas O algo así Lo básico O sea Hacer una mesa de crafteo Y tal O sea Tal y tal No Una mesa de crafteo Como poner bloque Como comer Creo que también se lo enseñé O a lo mejor no Y como Bueno Como hacerse un hacha Espadas Y de tal Bueno Le doy ahora Un hacha, ¿no? Supuestamente para que corte madera Ya que Yo prefiero Teletransportarme A donde está Marron Y bueno Y el que Mientras tanto Pues como Está Es más Va más lento Pues que Que vaya pillando madera Que eso Si sabe perfectamente Y nada Al final Bueno Le doy ahí El hacha Pero nada Como veis Está utilizando un pico O sea No está talando Está picando el árbol ¿Vale? O sea Es que Yo es que En ese momento Me dejarte de reír En fin Eh Además es que creo que Ve como le doy el hacha O sea Que creo que Después va Y va él A cogerlo Aquí vemos que Se está Oscureciendo Eso significa Que se está haciendo De noche Y Bueno Pues como es lógico Habrá que hacerse Ya la casa ¿No? Que pasamos Una nochecita Como ya habéis visto Un poco Alborotada E intranquila En fin Aquí yo la mesa de crafteo Que es lo más importante Como siempre Y bueno Hacer La típica casa Que hace todo el mundo De madera De madera Porque ya tenemos recursos Y no la haríamos De tierra ¿Eh? Pero bueno Eh Más adelante Pues haremos Un huerto y tal Que yo no O sea No lo he podido enseñar Porque Se me paró ahí La grabación Porque yo grabo Con el fraps No sé si a alguien Le pasa Pero a mi Si Y Para mi Tres minutos Con el fraps Tres minutos Solamente Tres minutos Solamente Son cuatro gigas Cuatro gigas Tres minutos ¿Vale? Entonces Entonces claro Tengo poca Memoria en el ordenador O sea Tengo un terabyte Pero con toda La mierda que tengo Pues Y todas las series Que tengo Que todavía no las he subido Porque si no las borraría Eh Es que Cuando eso llega Al límite Pues ya Deja de grabar Más que nada Porque no puede Entrar más O sea Es que hasta Se me ha quitado El Skype Después Por falta O sea Es que es muy raro Se me quitó después El Skype Por falta De O sea Por falta De De ¿Cómo se dice? De tamaño ¿No? De De gigas Que no tenía capacidad Y por eso Se me quitó El 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 Skype Y bueno Eh Aquí me pregunta Cómo O sea Cómo Se hace Para comer Y bueno Yo No sé Si me dice Cómo comer O cómo cocinar Así que bueno Le digo Que meta la carne En el horno Y bueno Supongo Que estará metiendo La carne En el horno Como pueda O yo que sé Que estará haciendo Estará metiendo La mano En el horno Y bueno Eh Al menos Hemos visto Que haya pillado Algo de comida Así que perfecto Eh Mira Justo 27 y 27 En qué casualidad Yo no digo nada Yo no digo nada Por cierto El Ney Como ya sabéis No lo puedo utilizar Y aunque lo pueda utilizar No lo pienso utilizar Porque para qué Eh Ya estamos utilizando El TP Y para mí Ya eso es Trampa Los Marron dice que no Porque Minecraft lo trae Consigo O sea Lo trae ya Por definición Y Pero yo no lo veo así Porque O sea Nos costaría mucho más Si no tuviésemos El TP Pero bueno Como estamos un poco Locos también Pues mejor El O sea El TP Para encontrarnos Rápidos Y tal Así que Bueno Espero que os haya gustado Aunque sé que este capítulo No ha sido del todo Tan entretenido Como Como pudiera ser Y bueno Pero lo que sí os digo Es que Todo irá mejor ¿Vale? En el siguiente Creo que ya podréis Y casi que garantizo Con 1.29 De posibilidad De éxito Que podáis Escuchar a Silver Y a Marron Seguramente Así que Y a mí Por supuesto Así que Bueno Eso es todo También tendré Un Eh Intentaré tener Muchísima capacidad Para que no me Suceda Lo que me va a suceder Ahora Que se me crashea Y aparte Que se me crashea Ahora También es por falta De 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 memoria ¿Vale? No No tengo espacio suficiente Y Y nada más Es lo que hay Así que Bueno Es de noche Monito todo Ahí intento yo Colocar las calabazas Como pueda Pero Me doy cuenta De que O caigo Mejor dicho De que no las puedo poner Porque necesito poner O sea Las calabazas Las necesito siempre poner Encima de algo Y no vale la puerta Tiene que ser Encima de un cuadrado O algo Así que No puedo En fin Ahí es donde ya me quedó El vídeo Y no veis el puerto Una lástima Pero bueno Ya lo veréis En el siguiente capítulo Y espero que este Al menos Os haya gustado algo Y Todo irá mejor Así que nada Hasta más ver Adiós Adiós Adiós